Hola, soy Clara Villalón y hoy desde Cocinillas os propongo una receta que está para chuparse los dedos. Vais a ver lo fácil que es y lo rica que queda cuando la hagáis en casa. ¡Vamos con ella! Deshuesar los dátiles entonces picarlos muy chiquititos ponerlos en el bol con el agua caliente y el bicarbonato y dejar reposar durante 20 minutos. En un bol batir la mantequilla punto pomada con el azúcar moreno. Añadir ahí los huevos y luego un poquito de la harina. Incorporar entonces el agua con los dátiles, mezclar bien, terminar de añadir la harina con la levadura y la sal y estará lista nuestra mezcla. Untar el molde con abundante mantequilla y verter ahí la masa del bizcocho. Llevar al horno el tiempo y a la temperatura recomendados. Para hacer la salsa de tofe derretir la mantequilla a fuego suave. Ahí volcar el azúcar moreno y la nata y llevar ebullición removiendo sin parar. Reservar. Cuando rompa a hervir bajar el fuego y dejar hirviendo a fuego suave durante 5 minutos. Entonces reservar. Dejar atemperar el bizcocho 10 minutos y entonces desmoldarlo. Regarlo aún caliente con la salsa de tofe también caliente y disfrutar de un sticky tofe pudding delicioso. Si queremos le podemos poner un poquito de almendra en granillo por encima. Bueno y esto es todo. Ya habéis visto que es súper sencillo de preparar y además es que está buenísimo y con ingredientes de temporada. Lo más importante que sepa rico. Luego ya si hacéis un emplazado fácil y vistoso pues mucho mejor. Un club que os lleváis para triunfar con todos en casa. Ya sabéis en cocinillas muchas más reciudas. Muah.